El Sevilla acaba de fichar un nuevo jugador, la verdad es que la situación del club es complicada y os vengo a hablar un poquito de este fichaje que se llama Aníbal Megbri. ¿Cuánto ha costado este futbolista? Nada, es cedido hasta el final de temporada pero se reserva una opción de compra de 18,5 millones, dependiendo de cómo lo haga el jugador pues ya se decidirá si lo fichan o no lo fichan. Pero el Manchester United también se guarda una opción de recompra por si acaso. ¿Quién es Aníbal Megbri? Un jugador nacido en Francia con nacionalidad de Túnez que tiene un valor de 12 millones, es mucho, también hay que tener en cuenta que tiene 20 años y eso siempre hace que sea fácil que se le ve el valor, pero bueno, un 83, medio centro ofensivo y que además ha jugado 27 partidos con la selección, ya que son muchos, para la edad que tiene me parece una brutalidad. Y este año que estaba en el Manchester la verdad es que no estaba disputando de muchas oportunidades y su trayectoria que ha sido por varios equipos de Francia, luego lo fichó el Manchester por 10 millones que es una brutalidad. Estuvo en las categorías inferiores llegando a un valor de 6 millones y luego lo cedieron al Birmingham que ahí sí que jugó bastante y este año en el Manchester pues prácticamente nada, ahora veremos todo eso. Mira, esta es la temporada 23-24, 5 partidos de Premier, 2 de Champions, 2 de la EFL Cup, 1 de la FA Cup y 1 incluso de la Premier League, 2. En Champions, 2 partidos, unos cuantos minutos, amistosos, en la Premier nada, muy poquito, bueno, que ha tenido muy pocas oportunidades. En cambio, en la temporada 22-23, que es la que estaba en el Birmingham en segunda división en la Championship, jugó 38, que son muchos, eh. Además, mira, 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 mira. Mira, goles, asistencias, 40 partidos, 21 como titular. Los datos muy bien, eh. Jugando partidos de FA Cup y todo. Un gol y 6 asistencias. Jugando de medio centro y de medio centro ofensivo. Y en todo lo que es su carrera, principalmente, ha jugado por aquí, por el centro, aunque también puede jugar por la banda. Y de hecho, yo creo que en el Sevilla es más probable que juegue por la banda que por el centro. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que jugará de medio o por la banda? Yo lo veo más de falso extremo, eh. Veremos. Esta es toda su trayectoria, todos los partidos que ha jugado en categorías inferiores de la Premier, Championship y en la Premier 8 partidos, solo 206 minutos. Con la selección de Túnez, como he comentado, 27 partidos. Que son muchos, eh. Debutó con 18 años y 4 meses, aunque la mayoría de partidos que ha jugado con la selección de Túnez son partidos amistosos, pero oye, que da igual, son partidos al fin y al cabo. Y también estuvo convocado para el Mundial, que jugó un ratito. Aquí está contra Dinamarca, 10 minutos. Bueno, Aníbal Mekrit puede decir que ha jugado un Mundial. Y varios partidos más, de momento, con la selección, que tiene pinta que pueden ser muchos más. Esta es la evolución de su precio. Como he dicho, llegó a valer 6 millones cuando estaba en el Manchester, cuando lo ficharon en categorías inferiores. Luego en el Birmingham subió su valor hasta los 8. Ahora que fue su vuelta al Manchester, subió hasta los 12. Y de momento ahí se ha quedado, pues porque no ha jugado casi. Y atención, porque se coloca en el quinto puesto de jugador más valioso del Sevilla, eh. Muy arriba. Y el 99 más valioso de la Liga. Y el segundo y el segundo de Túnez. Ojo, dato importante también. Y tengo aquí preparado un vídeo de mejores jugadas de Aníbal. Y vamos a verlo y reaccionar un poco, pues, para ver cómo juega. Y luego daré un poco mi valoración, ¿ok? Claro, me imagino que la mayoría de highlights se dan en el Birmingham. Ya, para empezar, su aspecto físico llama la atención. Es un jugador llamativo, por el pelo que tiene. Está delgadito, un 83, creo que era su altura. Bueno, delgadito, pero ahí ha metido bien el cuerpo para recuperar. Otra recuperación. Aquí se la roban. Se tropieza con el árbitro. El árbitro estaba ahí en una posición que no tenía que estar. Bueno. Baja a recibir, hace un desmarque bien hecho. Ese empujón es falta. No la pita el árbitro, pero es falta, bajo mi punto de vista. Bien abierta el compañero. Esto creo que es con Túnez, ¿no? Mirá. A ver, yo opino que es una apuesta para el Sevilla, que no es nada arriesgada. No sé en qué acuerdo habrán llegado de la ficha. No sé si la pagan entera el Sevilla, la pagan a medias, no tengo ni idea. Pero bueno, que tampoco pierden mucho. Y oye, si sale bien, lo puedes comprar y quedártelo. O lo puedes comprar y luego revenderlo. Así a simple vista parece bien, pero claro, es un vídeo de highlights. Mira, un centro. Luego hay que verlo en movimiento. La verdad es que tengo ganas de ver algún partido del Sevilla para verlo en movimiento real, en un partido. Y ahí la toca de cara. Ah, no, no. Es que es muy parecido. Era el que ha recibido, ¿no? Es que el delantero era muy parecido a él. Se ofrece. Bien. Los movimientos los hacen bastante rápido. Además, hay momentos como que parece que no va a llegar, pero se tira la pierna y acaba llegando. La corta bien. Un corte de cambio de banda ha sido. La he intentado cortar, pero ahí no ha sido posible. Mira, esto con el Manchester. A ver, el centro. Era buena, era buena. Casi se... Yo creo que incluso podía llegar a entrar, ¿eh? Bien aguantada. Falta. Bueno, mira qué rápido reacciona. Claro, muy bien. ¡Oh, y con carácter! Y con carácter. ¿Lo habéis visto cómo lo hace así al... Al compañero, ¿no? Levanta. Otro cambio de banda. Ya van varios. Y bastante bien ese parecía. Sí que es verdad que... Al principio he dicho que creo que podía jugar por la banda, pero... No sé yo, ¿eh? Ahora hay que verlo. ¡Qué bien! Lo que... Se ha caído ya varias veces, ¿no? No, otra... ¡Uy, esa! Ha sido como un... Me reparo, pero la robo, ¿eh? A ver, el centro de Aníbal. Pero si el córner no estaba ni en la línea de la pelota, ¿no? Bueno. Otro corte. Hay veces que la cortan de una manera un poco rara, ¿no? Que parece que no va a llegar, pero al final llega. O se acaba como medio tirando y la roba. Otra vez se ha resbalado. Se resbala mucho, ¿no? Otra vez se vuelve a resbalar. Quizá haya un problema ahí con los tacos, ¿eh? ¡Hala! Aquí sí que la han cazado, ¿eh? Ahí sí. Los highlights de Manchester son todos del mismo partido, creo. Bueno, el cambio de banda, bien. Una cosa que me gusta es que, aunque de primera no llegue, no se rinde y sigue intentándolo. Eso está bien. Se ve con actitud. La toca bien ahí de cara. Creo que le mete el manotazo en la cara, ¿eh? El físico... Sí que verá que está un pelín delgadito para quizá jugar de esta posición, ¿no? Pero a la vez hace que sea un jugador un poquito más eléctrico, más ágil, más hábil. A ver aquí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hostia! ¡Qué bueno el pase! Me ha gustado ese pase, ¿eh? Ahí, sinceramente, no he visto. No sé si es el que se ha centrado o el que ha rematado. Bueno, los desplazamientos largos... Nada mal, ¿eh? La verdad es que no es nada mal. No se ve nada. No se ve nada. Creo que es el que ha hecho el cambio de bandar. Nos lo tendremos que creer. Tiene pinta de que va bastante al suelo. O sea, bastante fácil al suelo, ¿eh? Y creo que le han dado en aquella jugada, pero se le ve con bastante facilidad, ¿eh? Para tirarse al suelo. Aunque también recupera mucho palones. Otra más. ¡Bien! ¡Uf! Aquí sí que la han vuelto a dar, ¿eh? Buena recuperación. Mete bastante las manos. Para compensar un poco que no tiene mucho físico. Pero es bastante bueno técnicamente. Oye, pues yo creo que es un fichaje acertado, ¿eh? Le puede venir bien al Sevilla este tipo de jugador. Lo que me gustaría saber es la opción de recompra del Manchester de cuánto es. Si alguien lo sabe, que me lo diga en los comentarios. Viene el corte. Bueno, el pase. Llega, llega, llega. No. Bueno, sí que ha llegado, pero no se ha visto. A ver. Otra vez. Pero cuántas jugadas. En este partido, bueno, estuvo bastante participativo. Es rápido, ¿eh? Podemos confirmar que de movimientos es rápido. Se gira rápido. ¡Hola! Bueno. Ha sido un poco raro ahí. Baja a recibir. Es lo que digo. Hay muchas jugadas que parece como que se le va o que no llega, pero que al final acaba llegando. Ahí le han agarrado un poco, ¿eh? Le gusta coger la pelota, avanzar. Bien. Bueno, ¿qué os está pareciendo a vosotros? Os voy a leer en los comentarios si sois del Sevilla. Decidme si este fichaje os ilusiona. Decidme si este fichaje es el que creéis que pueda hacer. Hacer que remonte un poco la situación del club. Hombre, no va a depender todo de Aníbal. Pero, hombre, si creéis que puede ayudar a mejorar la situación del club. Bien, Aníbal ahí. Uy, ahí. Uy. Se ha ido un poco larga y casi la lía. Así que es verdad que le hacen muchas faltas, ¿eh? O le hacen muchas faltas o se tira bastante. Yo creo que es un poco una mezcla, ¿no? De las dos cosas. Y no me quiero entretener más porque ya he dado un poco mi opinión según la marcha. Creo que es una apuesta en la que no tienes nada que perder y mucho que ganar. Si sale bien, pues oye, mira, lo puedes comprar y eso que te llevas. Decidme vuestra opinión en los comentarios que os quiero leer a todos. Y si os gusta que hayan vuelto las reacciones, pues oye, si veo que este vídeo tiene apoyo, seguiré haciéndolas cuando yo vea que haya fichajes así que son más destacados. Por ejemplo, el de Johnny Cardoso del Betis lo podía haber hecho, pero como ya hace dos semanas, pues creo que ya es tarde. Pero oye, que si os apetece mucho, pues lo hago. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!